Bueno, lo mismo que antes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos el Personal Image Classifier Part 1. También está en PDF porque se le ofrece el B. Y aquí tenía una demostración. Dice, abre tu navegador y ve aquí. Voy ahí. Y me pide que use la cámara. Espérate que la tenga abierta también por aquí. Y no quiero que me fastide con la otra. Vaya, vale. ¿Quiere usar la cámara? Sí. ¿Qué sale? Sí, muy feo, muy feo, muy feo. Pero bueno, ya está. No pasa nada. Ahora. A training data. A la vez. Smile. Bueno. A nivel de etiqueta. Ejemplos. A nivel de ejemplo. Por ejemplo, cuanto más variados, mejor. ¿Vale? La cabecita. Sorprendido. Bueno. Bueno. Gracias. Y... serie. ¿Vale? Vale. Subir modelo. Next. Vale. Puedo cambiar el modelo de IA. Las convoluciones. Si es plano, si está conectado o no está conectado. ¿Vale? Lo voy a dejar así. ¿Ok? Trade model. A ver lo que tarda. Voy a pausar el vídeo, ¿no? Porque si no... Venga, ahora voy a añadir ejemplos. Sonreír. Sorprendido. Uy. Serie. Predecir. Predecir. Vamos a ver. Estos tres ejemplos me lo ha hecho bien. Sonreír son 96. Sorprendido. Esta. Sorprendido. Esta está peor de sorprendido. No distingue muy bien entre sorprendido y serio. Aquí sí. Aquí sí, pero si le sonrisa se parece. Ay, ¿qué me dice? ¿Qué haga? No, tampoco. No lo hablo. No lo hablo. Pero tú no lo hablo. Mi amor de Dios. No lo hablo por aquí. Pues no. Y si quiero volver atrás, ya mismo ejemplo, sonreír. Más ejemplos, bueno, sorprendidos. Más ejemplos, de serio. A ver si se sienta más ahora, ¿vale? Supongo que tardará más, ¿le da? Tardará más porque le metí un montón de ejemplos más. Y a ver si va acertando o no. Sí, lo ha hecho bien. No están incorrectamente etiquetadas, ¿eh? Están bien. Ah, mira, pues sí, están mal. No, 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 no. Lo prendido está regular. Y serio, hay alguno que está en regular porque tengo la cabeza dobla. ¿Vale? Bueno, sería cuestión de meter más ejemplos Ok Voy a importar que algunas están malas Ahora vamos a descargar el modelo y lo vamos a usar en una app ¿Ya está? ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!